Así fue como el pasado 5 de diciembre a las 11.29 horas de México la misión 20 de la NASA lanzó la cápsula Dragón dentro del cohete Falcon 9, el que trasladaba el nanosatélite hecho por 73 estudiantes y 12 docentes de UPAEP. Se siente una satisfacción, se siente bonito porque es el equipo conjunto de muchas personas, no solo los que estamos aquí. Tenemos despegue We Have Liftoff, Falcon 9 y el cargo Dragón con el equipo de investigación que se lanza hacia la estación espacial. El Aztec Sat está volando. Fueron dos años de trabajo donde los estudiantes y maestros administraron, diseñaron y elaboraron el Aztec Sat-1, el cual este 19 de febrero a las 6.55 horas de México hiciera historia al ser puesto en órbita exitosamente por astronautas de la Estación Espacial Internacional, llevando el nombre de Puebla al infinito. Este nanosatélite de categoría CubeSat fue desplegado desde la lanzadera NanoRacks y se ubicó en la órbita baja a unos 400 kilómetros de distancia de la corteza terrestre, teniendo como objetivo establecer intercomunicación con la constelación de satélites Global Start, lo que permitirá incrementar el intercambio de datos para las aplicaciones satelitales en el mundo. Hay que resaltar que este nanosatélite es único en su tipo a nivel mundial y tendrá un tiempo de vida entre los 6 y 9 meses, ya que este se desintegrará al pasar por la atmósfera. Con imágenes de Juan Rojas Minerva Hernández, Meganoticias Puebla.